Gracias por la oportunidad que nos permite siempre poder informar a la ciudadanía de los hechos y las actividades que nosotros realizamos. Efectivamente, como usted lo acaba de mencionar, el día de ayer aquí por el segundo anillo, casi enfrente de la entrada a la residencial Campisa, se dio un accidente vial tipo colisión, donde se vio involucrada nuestra unidad de ambulancia, la cual después de colisionar con un vehículo tipo turismo color azul, pues cayó a una cuneta de aguas negras de ahí del mismo sector. Ahora se espera el parte por parte de las autoridades de viales para ver quién deducen responsabilidad. Sí, eso está ya la cita para la próxima semana, para ver quién es el participante uno, como le llaman ellos, que sería la persona responsable. Vamos a esperar lo que es el informe de tránsito para también brindar una información para la ciudadanía de este detalle, porque la realidad es que nosotros siempre nos vemos involucrados en situaciones así, lo que pasa es que en esta vez fue bastante difícil por los daños que se dieron, ¿verdad? Pero siempre hay imprudencia, imprudencia por parte de a veces de algunos conductores, donde ven una ambulancia, ya sea que vaya con sirena o sin sirena, yo creo que debe darle vía libre, ¿verdad? Porque la ambulancia cuando sale de aquí es porque hay algún reporte del 911, que es el medio que canaliza toda la información, y nosotros pues en este caso, el día de ayer, andaban haciendo un traslado de un adulto mayor, donde tenía pues una posible fractura en su brazo, y también iba con problemas respiratorios, como se trasladó al Instituto Hondureño de Seguridad Social, y se buscó esa ruta alterna para salir más rápido, porque ahí hay menos tráfico, entonces lamentablemente sucedió esto. ¿Ahora se han cuantificado los daños material? Todavía no, porque ahorita el carro está en el taller, ahí es donde le van a hacer la evaluación, y pues yo creo que ya en esta semana van a dar ellos lo que es la parte de los daños, a cuánto asciende la cuestión esta de los daños materiales. Ahora, Wilfredo, para atender la emergencia, ¿tienen alguna opción, alguna alternativa? Bueno, para atender emergencias de gravedad aquí, tenemos que pedir apoyo a lo que es San Pedro Sula, ¿verdad? Pero de igual forma, si hay personas que vienen a la preclínica y se pueden trasladar pues en un vehículo pick-up, se va a tener que hacer, ¿verdad? Pero en algunos casos, ¿verdad? Porque no todo, porque hay personas que vienen lesionadas de un accidente o algunas otras situaciones que difícilmente se pueden sentar por los daños adicionales que se le puede ocasionar a una persona después de sufrir un accidente.